Bueno, vamos a platicar un poco qué hemos estado haciendo en la Asamblea. Como bien decía el ministro, le aplicamos la chispa del diablo a la corte. La chispa del diablo. Porque a los maleantes que querían ser magistrados, los dejamos fuera. Dejamos fuera a Negro Méndez, dejamos fuera a Agustín García, que en las malas lenguas dicen que ha acumulado no menos de unos 40 millones de dólares en corrupción en estos nueve años que estuvo allí ocupando la presidencia de la Corte. Dejamos fuera a otra piecita, a Delfino Parrilla. ¡Otra gran firma! Grandes malacates, defensores de los intereses de la oligarquía. Ahora nos estamos preparando la chispa del diablo para sacar de la fiscalía la mafia que está ahí. ¡Hay que darle el lanate! Nosotros, nosotros ya quisiéramos haber electo el fiscal. Pero la derecha, esa derecha reaccionaria, oligárquica, fascista, que ha estado sojuzgando el país, a la que hemos venido luchando pacientemente generación tras generación contra ella, ha impedido hasta ahora. Pero estamos trabajando con las fuerzas políticas del país para que haya un fiscal con agallas, un fiscal valiente, un fiscal que sea capaz, que conozca los problemas de la legalidad en el país. nos contaba un compañero, un ministro, esta semana, lo visitamos a su despacho. Y nos decía que Miguel Acayo y otros malandrines, Miguel Acayo es uno que anda en negocios de farmacias ahora y escribe en la prensa gráfica artículos atacando al nuevo gobierno, al gobierno del cambio. Pues ese malacate con otros pícaros le quitaron la hacienda tal cual huya a unos cooperativistas. De manera ilegal, de manera fraudulenta. Ya llegó el documento a la fiscalía y el ministro nos decía que hemos parado el que le quitaran la hacienda a los cooperativistas. Y estamos esperando que llegue un fiscal valiente y no solo devuelva la tierra a sus legítimos propietarios, sino que meta preso a estos pícaros. Entonces, estamos trabajando. Se ha abierto la lista esta semana para tener posibilidades de escoger a un buen fiscal. A un fiscal, como decimos, un buen salvadoreño del barrio, con agallas. Que no le tiembre la mano. Sea quien sea. Estamos trabajando para que la próxima semana la próxima semana elijamos el Tribunal Supremo Electoral donde por la Constitución nos corresponde tener la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. y estamos trabajando para que salga la sabandija a esa que se llama Walter Araujo de la Constitución. Porque necesitamos también un verdadero juez electoral que ejerza la jurisdicción electoral sin hacer fruncia. Aquí se ha hablado en esta tribuna cantidad de veces Chafín se ocupó de denunciar ese sistema corrupto del sistema electoral donde se roban la voluntad popular. Pero que esa voluntad popular este 15 de marzo no la pudo ahogar ni la pudo borrar Walter Araujo. Entonces la otra semana Dios mediante la Asamblea Legislativa va a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y vamos a trabajar por igual por darle la lombrizaca a la lombriz esa menos dañina porque hay una lombriz es que no se muere con el lombrizaca. Hay que darle la chispa al diablo para que ni una vez hable del asunto. También hay que hacerlo ahí. Esta semana también hemos estado preparando el desarrollo de un foro para analizar con las instituciones del gobierno y los deudores del campo el problema de la deuda agraria de tal suerte que el 18 y el 19 de agosto se desarrolle un foro que analice el problema de la deuda agraria y la deuda agropecuaria como parte de una política de volver a poner en pie al campo y volver a nuestra agricultura pujante como fue en el pasado. Porque los 20 años de neoliberalismo destruyeron las capacidades destruyeron la creatividad del pueblo salvadoreño en cultivar cereales legumbres frutas algodón caña café etc. Y han obligado a nuestros campesinos a irse para el norte a trabajar allá en las haciendas en las pizcas de las grandes plantaciones del norte.